No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no BIEN Nada más quieren pedir dinero al comerciante, nada más Nada más le roban, no supo que suque a madre No avisaron, nada más vienen a abrir las cosas Las casetas que se creen No tienen que derecho, eh No tiene uno derecho de trabajar, de ganarse un peso No tienen derecho de trabajar uno No tienen derecho de trabajar uno Ellos como tienen papeles... ...y para que estos señores peguen y se lleven nuestros productos. No es justo, no es justo. Es justo, eh. No es justo, ciudadanía, que se dejen, eh. Que como te hayan tantos puestos, te lleven dinero. No es justo, eh. Que vengas, que se enseñan. No es solo que de nuestras cosas. En cuanto tú las pilleras... 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 ...a que vendan drogas... ...y a uno que sea con el padre. ¡Y cuantas andados! ¡No los da ni madre! ¡No los da! 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 ¡A mi no me dio ni una orden de la coca. ¡Para abrir la caseta wey! ¡No está la orden de la coca! ¡Aquí no me dio ni una orden! ¡Dame, dame, dame todo para coer la casera! ¡Dame tu orden! ¡Dame la orden! ¡Dame la orden de la caseta! ¡No! ¡Tiene que haber una orden de Pachuca! Tú eres una chichica que vienes nada más a levantarte. Esa es una constancia, carnal. Esa es una constancia, esta no es una orden. No está la orden de Pachuca, esa es una constancia. No, venga, ahí déjalo. ¿Para qué las quieres? Te la regalo, wey. No, no las quiero. Te la regalo, carnal. Que todo mundo talona ahí en el mercado con las carretillas de 50 barras. No mames, carnal. Yo sé cómo trabajan ustedes, wey. ¿Eh? Necesitan la equipa. El gobierno ya no quiere que trabajemos nada más. ¿Qué quieres? Toma a los rateros, sí. A los rateros, sí. Les dejan. Por 50 barras, cabrones. A no traen una orden. Aquí no consta una orden. Tiene que venir la orden de Pachuca. La quiero la orden de Pachuca porque... No, ahorita me tienen que pagar todo. Todo lo que sacaron. No traen una orden de Pachuca. Correctamente porque tienes la caseta, carnal. No la puedes, no te la vas por tus pinches huevos. Tienes que traer una orden. Fueron tres cetatorios, carnal, pues no lo sabes. Sí, nosotros sabemos de ella también. Y tengo el comodato de la coca también, wey. Aquí está. Tú no te la puedes llevar nada más de huevo. No te la puedes llevar nada más así, wey. Y nada, carnal. Tú no tienes ni por qué venir. Te vas a pagar todo el mal que hiciste ahorita, wey. Deja mis cosas, wey. Y ahora te lo digo, carnal. Si ya te metiste el pedo, wey. Porque nada más de eso es de monargo, porque nos lleven, me mames. Y son de reglamento. Y nos quieren quitar aquí los puestos. ¿Dónde está tu mamá, hija? Para que venga. Porque nos quieren quitar, no nos quieren dar permiso. Habla a tu mamá. No nos quieren dejar permiso de trabajar. Vete a ver, Fernando. ¿Y cómo a esos locales les dieron permiso? ¿Por qué los dejaron hacer? ¿De reglamento? Vete a ver a la lejín. Vérale, al Fernando. Vete a ver a la lejín, a la lejín. No, vete a la lejín, a la lejín, a la lejín. Es que estuvo, wey. Vienes bien, verga, y llevo mi caseta, wey. Ahí está mi mercancía, wey. Si la quieres, me lo hubieras pedido, carnal. Te la regalo, wey. A mí, dame la fin de orden para que te lleven la caseta, wey. No traquieron orden. No, mi madre. La orden debe de vender de Pachuca. Y a mí no me quieran ver la cara de pateja. Ahí dicen las cláusulas pequeñas. Le quitamos la caseta mientras usted no la rente. Sea para su beneficio. La caseta va a ser siempre suya porque sea para su beneficio para que usted, y usted compre el producto de la coca. Y tú, tú no has venido a levantar pedido desde hace medio año. ¿Y sabes por qué? Porque dijiste que yo te había robado una caja. Yo no te he robado ni puta madre. Gracias a Dios, aunque sea tengo un peso, 50 centavos, para que yo me lo gane y trague. No te pido de tragar. Y aquí tengo la última nota, la última nota donde viniste a levantar pedido. Y aquí tienes que traerme una orden desde Pachuca. Una orden desde Pachuca. Desde Pachuca. Y tres citatorios tienen que llegar antes. Tres. Nosotros sí sabemos de leyes. Nosotros sí sabemos de leyes. No nos quieran ver la cara de tontos. Ahí no tiene. Aquí no llegó ningún citatorio. No llegó ningún citatorio. Y este juez es un extorsionista al culero. Extorsiona a los carretilleros. Les cobra de 50 baros. A ver, me cobra el tercero. Me cobra cada vez. Cuando hay ferios me cobra el hijo de su puta madre. Puedes a los medios. Puedo.